Quinta parte de Undertale, ¿qué tal? Bienvenidos, vamos a continuar, nos habíamos quedado aquí en estas especies de basurero, donde hay muchas cosas. Dice, formar parte de basura sin valor te llena de determinación. Bueno, por supuesto, qué mejor motivación para seguir que formar parte de la basura. Muy bien, sientes una tranquilidad que te calma, estás lleno de determinación. Ah, miren el patito. Este pequeño pájaro quiere llevarte al otro lado. ¿Aceptar la oferta del pájaro? No, en otra ocasión, que necesitemos regresar, ¿verdad? ¿Qué? 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 Me gano la vida con esto. No parece que haya nadie en casa. Y no sé quién vivirá ahí, ¿eh? ¿Qué tenemos por aquí? Es un caracol. Por alguna razón, no puedes evitar preguntarte a qué sabe. ¿Eh? Ah, claro, porque Toriel hacía pasteles de caracol. Caracol, caracol, un largo viaje se extiende frente a ti. Caracol, caracol, llega lejos y se extiende más allá del horizonte. Caracol, caracol. Eso, caracol, dis, zambiud. ¿Qué? ¿Ya venía siendo hora de una segunda casa? Ah, el caracol está hablando sobre... El muñeco ese que está tirado en el piso. Este caracol está contando billetes. Bueno, se ve que es un lugar donde hay muchos caracoles. Y hacen sus negocios. Una carrera de caracoles. Es que interesante. Norte de finca Bluk. Este, Hotland. Y al oeste o al sur, Aldea Temi. No. Ah, o sea que en algún lugar... Está la Aldea Temi. Ahora entiendo. O sea, en la caja, sí. ¿Podemos dejar algo? ¿Comida, Astrón? No. No podemos dejar nada. Tenemos que empezar a tirar cosas. Por ejemplo... Sacar la tarjeta perforada. Ahí va. Y tirar. Usar la caja, sí. Ahora dejamos dos cos. Dejamos la dona araña. Y sacamos dos tarjetas perforadas. Tiramos. Un momento. ¿Qué dice acá? Residuo perro. Residuo perro. Ítem perro. Rastro brillante dejado por un perro. ¿Ah? Usa... El residuo de perro. Dejas de usarlo. Una atmósfera inquietante cubre la sala. ¿Eh? Muy bien realizadas las... Los arreglos pertinentes. Y guardando lo que no necesitamos en la caja. Vamos. Tengo basura genial a la venta. ¿Basura? Manzana cangrejo. Parece un cangrejo obvio. Eh... Te da mar. Te de mar, perdón. Cura 10 PS y aumenta la velocidad. ¿Será cierto? Sería bueno. Gafas empañadas. ¿Menos 5 defensas? O 5 defensas. Invencible. Te hace invencible más tiempo. Claro, cuando nos golpean. Hace que el siguiente objeto que nos saque daño. Demore más. Por si estamos recibiendo una lluvia de proyectiles. Y una libreta rasgada. Que es un arma. Obtiene 2 de ataque. Te hace invencible más tiempo. Bueno, definitivamente. El T de mar es lo que más me llama la atención. Y esta armadura. Que aunque tiene 2 puntos menos de defensa. Que lo que tenemos equipado. Nos hace invencible un poco más de tiempo. Eso está bueno. Eso está bueno. Así que. Las gafas. Y un T de mar. Ah, podemos venderle algo. Ah, intento deshacerme de mi basura. No juntar más. Aunque. He oído que si quieres vender cosas. La aldea Temi es el mejor sitio. ¿Dónde está? Eh, no lo recuerda. Hablar. Acerca de él. He estado aquí mucho tiempo. Tal vez demasiado. Estudiar historia es fácil. Cuando has vivido tanta en persona. Guajaja. Ah, el emblema de la pared. ¿Eh? ¿No sabes qué es eso? ¿Qué les enseñan a los niños en la escuela estos días? Guajaja. Esa es la runa delta. El emblema del reino. El reino de los monstruos. Guajaja. Gran nombre, ¿eh? Es como siempre digo. El viejo Rayfel Pudo no sabe dar nombres ni para maníes. Ah, podemos ver un significado nuevo. A ver. Ese emblema es más antiguo que nuestra historia escrita. El significado original se perdió en el tiempo. Todo lo que sabemos es que los triángulos nos simbolizan a nosotros, los monstruos, y el círculo alado simboliza algo más. La mayoría dice que es el ángel de la profecía. ¿La profecía? Oh, sí, la profecía. Dice la leyenda que un ángel que ha visto la superficie descenderá a traernos libertad. Últimamente la gente ha tomado una visión más lúgubre, llamándose círculo alado, el ángel de la muerte. Un heraldo de destrucción esperando librarnos de este reino mortal. En mi opinión, cuando veo ese circuito, solo creo que se ve genial. Guajaja. Así que seguramente somos nosotros, pero claro, podemos acabar con ellos o perdonarlos, como lo estamos haciendo hasta ahora. El rey Felpudo es un sujeto amigable y despreocupado. Si sigues caminando por aquí, probablemente te lo encuentres. Le encanta pasear y hablar con quien se encuentre. ¿Eh? ¿Por qué le digo Felpudo a Dreamer? Oh, es una gran historia. No lo recuerdo. Pero si vuelves mucho después, estoy seguro que lo habré recordado para entonces. Sí, probablemente nosotros ya sepamos por qué Felpudo. Bueno, acerca de Undyne. Undyne, sí, es una heroína local. Solo con coraje y determinación logró hacerse camino a la cima de la Guardia Real. De hecho, acaba de pasar por aquí preguntando por alguien parecido a ti. Yo que tú estaría atento, niño, y compraría algo. Quizás te salve el pellejo. Guajaja. Eh, bien, tienes razón. Vamos a comprarle algo. Eh, no, ya compramos la armadura. Así que vamos a equiparla. Ten cuidado ahí fuera, chicos. Así que vamos a equiparnos las gafas. Te has equipado las gafas y obvio que nos desequipamos de... El tutú viejo. Que podríamos dejarlo por aquí, ¿no? El tutú viejo. Y... Tenemos muchas cosas, la verdad. Eladito. Vamos a dejar el heladito. Tenemos lleno de heladitos de acá. ¿Ven? Nada por aquí. Por ahora. ¿Qué tenemos por acá? Música misteriosa. Pronto. Heridos. Derrotados. Temiendo por nuestras vidas, nos rendimos ante los humanos. Siete de sus mejores poderosos nos sellaron bajo tierra con un hechizo poderoso. Cualquiera puede entrar por el sello, pero solo seres con un alma poderosa pueden irse. Solo hay una forma de revertir este poder. Si un poder enorme, equivalente a siete almas humanas, ataca la barrera, esta será destruida. ¿No hay nada por aquí? No. Pero este lugar maldito no tiene entradas o salidas. De ninguna manera un humano podría venir aquí. Permaneceremos atrapados aquí abajo para siempre. O alguien podría usar nuestro... Ah, miren. Nos podría usar... Para abrir esa... Esa barrera. Podríamos ser nosotros mismos, pobres. Combate. Enemigo especial Temi. Aparece para derrotarte. Ah, no creo. ¿Qué podemos hacer? Fliccionar, hablar o darle copos de Temi. Calificada Tem de Tem. Diez de diez. Adora que hiciera humanos monos, pero eres alérgico. ¡Oh my god! ¡Humanso mumonso! ¡Muere! ¡Uh! No. ¡Ay! Temi ha olvidado su otro ataque. Eh... ¿Darle copos de Temi? Temi solo quiere los copos Temi. No, que hambre. ¡Muere! ¡Ay! ¿Cómo hago para esquivar eso? ¡Uh! Definitivamente no podemos ordenarla todavía. Solo quiere los copos Temi. ¿Y qué tal si hablamos? Saludas a Temi. ¡Holi! ¡Sei Temi! ¿Qué? Es... ¿Qué era eso? No. ¡No! Temi intenta empotrarse contra ti. Ah, pero ya está. Ah, pero ya está. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, cero! Quiere decir que no sirvió de nada. ¿Qué hacía el té de mar? Hecho de agua marisma brillante. Aumenta la velocidad. Ah, mejor usarlo en combate. ¿Y el vendaje? Sí, se puede usar. Bien. ¿Te reaplicas el vendaje? Aún está algo pegajoso. ¡Bah! Has recuperado 10 PS. ¿Qué? ¡Oba! Una entrada secreta. ¡Holi! ¡Bienvenido a... ¡Ay, qué mal escritorio! ¡Bienvenido! ¡Al de Aten! ¡Holi! ¡Soy Temi! ¡Y este es mi amiga Temi! ¡Holi! ¡Soy Temi! ¡Y este es mi amiga Temi! Bueno, creo que todos dicen lo mismo. ¡Ah! ¡No olvides mi amigo! ¡Ja, ja! ¡Hola! ¡Soy Bob! ¡Holi! ¿Deberías ver Tenda Tem? ¡Ah! Que deberíamos ver la tienda Tem. Rica historia de Tem. Un dragón y un Tem. Sobre un... Sobre un dragón. ¡Ya, ya! Estoy de acuerdo. Deberías ver Tenda Tem. ¡Aguauauauauau! ¡Umanso! ¡Somtan! ¡Monso! ¡Ja, ja! Tem mira bebo. Beb eclosina. Tem papa orgulloso. Está cosido. ¿Y este hongo? ¡Baile del hongo! ¡Baile del hongo! ¿Qué significará? Simboliza mi tormento interno atrapado aquí por mis gifas. Mi lucha por alejarme. Mi lucha por escapar. Por desgracia en vano. Oye, un manso alérgico a Tem. ¿Está ok? ¿Tem me entienden? Tem también es alérgico a Tem. ¡Ay, sí! Se nota que es alérgico. ¡Ay, pobre! ¡Ja, ja, 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 ja! Sensación de ser observado. Sí, la verdad que hay alguien que nos está observando. ¡Ja, ja, ja! Vamos a grabar. ¿Sientes algo? Estás lleno de determinación. Aldea Tem. ¡Ja, ja, ja! O sea, la caja así. Bueno, ahora que tiramos todo. Creo que lo único que podemos vender sería el guante duro, el tutu viejo. La tarta de caramelo. ¡No! Y ya estaría. Porque nos dijeron que acá podíamos vender cosas. ¡Oli, bienvenido a la Tenda Tem! ¿Qué hace esto? Cura dos peces. ¡No! Cura dos. Comida Tem de oferta. Cura dos. ¡Uni, Tem, C, Educación Superior! ¡Bam! Tem paga por Uni. ¿Algún día tendremos mil de oro? ¡Ja, ja, ja! Bueno, pero ellos sí quieren comprarnos cosas. ¿Tutu viejo? ¡Woo! ¡Tienes tutu viejos! Debo tener tutu viejos, pero tengo que pagar por Uni. ¡Ten siempre que de tutu viejos! ¡Ten compra tutu viejo por 810 robo! No, 81 oro. ¡Ya, ya! ¡Ah! ¡Gracias por compra! Eh... ¿Wantedur? Tem compra wantedur por 50 oro. ¡Ya, ya! ¡Gracias por compra! ¡Gracias! ¡No! Ya no queremos vender nada más. Muchas gracias. ¡Oli, soy Temi! ¡Oli, soy Temi! Bueno. ¿Historia de Temi? Tem, Temos, Gan, Historia. ¡Ya, ya! ¡Ve a Tem, da Tem! Bueno, muy fructífera esta conversación. ¡Chau! La verdad que aprendimos mucho acerca de los Temi. Pobre Temi alérgica. Bueno, vámonos con nuestros... ¿Cuánto de oro? ¿335? ¿Algún día vendremos y les compraremos algo para que estudien en la universidad a los Temi? ¿Muy simpáticos? No, por acá no hay nada. ¿No sé por dónde? ¡Ey! Tal vez tomé... Ah, tomé una... Tomé la ruta de la izquierda y ya es por la derecha. Bien. Te topas con Mothmol. Ya podemos perdonar a una. Mothmol es muy normal. ¿Es muy normal? ¿Qué? Te acercas a Mothmol de repente. ¡Wow! Esto es un ataque nuevo. ¡Ah! ¡No! Huele a tienda de cebos. ¿Qué es esto? Moth Big. Una talla mayor que Moth Medium. Ruidos babosos. No, no. Sí, yo sabía que me la iban a pegar. Y me la pegaron de nuevo. Moth Big gira con reserva. No abrazar. Definitivamente no abrazar. ¿Tumbarse? Te tumbas. Moth Big también se tumba. Moth Big comprende la vida. Bien. Si la comprende por qué me sigue atacando. ¡Ah! ¡Ay! Sí, yo sabía que me iba a pegar. Moth Big gira con reserva. Bien. Pero no podemos hacer nada todavía. Té de mar. Te bebes el té de mar. Tu velocidad aumenta. Meneo casto. Sí, la verdad que nos movemos bastante más rápido. Pero... ¡Opa! 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 No abrazar. A ver. No abrazas a Moth Big. Aprecia que respete sus límites. Muy bien. ¿Seguimos siendo tan rápido como hoy? Parece que sí. ¡Wow! Moth Big parece cómodo con tu presencia. Gracias. Veinte de oro. Miren si hubiéramos hecho eso con las dos. Tenemos cuarenta. A ver. A ver, a ver, a ver. Ahora sí avanzamos. Esa música... Sin velas o poder para guiarles al hogar, los monstruos usaban cristales para navegar. Ah, estos cristales. ¡Opa! Está quedando oscuro. ¿Qué hay por acá? ¡Oh! Enemigos. Washua y Aaron aparecen. Ok, a Washua había que limpiar. Le pides a Washua que te limpie. Lo verde está limpio. No hace falta un traje de baño. Verde, verde. ¡Ah! Ahí. Otra verde, por favor. Aaron, suda balas. ¡Uf! Estoy sudando. Suda balas. ¡Ja, ja, ja! Uy, sí, suda. Huele a granja de mejillones. ¿Qué? Bueno, a flexionar. De acuerdo, flexionemos. Eso, eso, eso. ¡Ay! Me apuré. Aaron está listo para tu siguiente flexión. Flexionas más fuerte. Aaron flexiona el triple. Eso no me gusta porque tengo poca vida. Bien, pero no perderé. Perderé. Nada, nada, nada. Oh, oh. Washua y Aaron aparecen. Eh... Limpiar. Le pides a Washua que te limpie. Brinca de emoción. Lo verde está limpio. Bien. Esperamos algo verde. Ay, no, para ahí, no. Ay. ¡Ah! Eh... Aaron te salpica de forma juguetona. Bien. ¡Vamos! El agua está buena. Sí. ¡Je, je, je! Aaron te salpica de forma juguetona. Bueno, vamos a flexionar. Hay que recordar que... Opa. El... ¡Ah! Fortalece su ataque cada vez que... Pasa un turno. Flexiona más fuerte. Aaron flexiona el triple. Ataque sube para ambos. Bien, pero no perderé. Ah, esto es de sudor. Bien. Estamos esquivando sudor de Aaron. Está listo para tu siguiente flexión. Bien, y la última, suponemos. Abro... Ah, sí. Flexiona fuera del cuarto, es verdad. 55 de oro. No veo nada. ¿Dónde está la luz? ¿Dónde está la luz? Era por aquí, por acá, por acá. Ay, ¿dónde hay luz? Por favor. Ay, no veo nada. ¿Por acá? ¡Ay! Se está poniendo nervioso. ¿Dónde? Acá vi un camino por la derecha. ¿Dónde está la luz? ¿Dónde está la luz? ¿Dónde estamos? Oh, oh. Acá hay una luz. Bien. Bueno. Ay, ya habíamos avanzado casi todo. Walsh, 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 Walsh aparecen. Vamos a curarnos con la comida de astronauta y que pocos objetos tenemos para curarnos. Silba mientras limpian. Silba mientras limpia. ¡Balm! Mmm. Si esquivé hasta ahora, ha sido de pura suerte. Maldvig necesita algo de distancia. Sí, ya lo sabía. No abrazar. No abraza a Maldvig. Aprecio que respete sus límites. Bien Otra vez ataque super poderoso Bien Ahora sigue solamente No, ¿cómo esquivo esto? Ah, mientras más alejado Más abiertas están las gotas Woshua es amiga de Avesita Avesita, la que lleva en la espalda Le pides a Woshua Que te limpie y brinca en más De emoción, a ver si logramos agarrar No lo, no puedo creer No puedo creer que no agarré una Le pides a Woshua que te limpie Brinca de emoción Lo verde está limpio Bueno, al menos agarramos uno Ay, solo uno Bueno, antes que terminemos perdiendo más puntos Vamos a perdonar A perdonarnos más bien No me gustan los silencios Un momento Detrás de ti Uh Bueno Siete Siete almas humanas A ver A ver que vos le hacemos A Andain Con el poder de siete almas humanas Nuestro rey El rey Asgore Dreamer Se convertirá en un dios Con ese poder Asgore por fin podrá destruir la barrera Por fin recuperará la superficie de la humanidad Y los devolverá Le devolverá el sufrimiento Que nosotros tuvimos que soportar ¿Entiendes humano? Esta es tu única oportunidad de redención Entrega tu alma O la arrancare de tu cuerpo Oh Oh Andain Te ayudaré a luchar Ey Lo has conseguido Andain está justo delante de ti Tienes asientos en primera fila Para su lucha Espera ¿Contra quién está luchando? Oye No le vas a decir nada a mis padres ¿Verdad? Ay Nos salvó Nos salvó A esconderse Ah no Solo un niño se puede esconder No le vas a decir nada a mis padres ¿Verdad? Es verdad que una floreco Vámonos Vámonos Antes que vuelva Wow Escuchas una conversación Mmm Si te lo cuento ¿Prometes no reírte de mí? Ah El secreto Es verdad El deseo Por supuesto que no me voy a reír Algún día quisiera escalar esta montaña Bajo la cual estamos enterrados Parada bajo el cielo Mirando al mundo alrededor Ese es mi deseo Jeje Oye Dijiste que no te ibas a reír Perdón Pero es gracioso Yo tengo el mismo deseo Sin embargo Hay una profecía Un ángel Aquel que ha visto la superficie Volverá Y el subsuelo se vaciará Porque Porque acabará con todos O porque Abrirá las puertas Abrirá la barrera ¡Ey! ¿Qué va a pasar? ¿Qué está pasando? ¡Ey! Sé que se supone Que no debo estar aquí Pero Te quiero preguntar algo Tío Nunca he tenido que preguntarle esto a nadie Ehm Ey Eres humano ¿Verdad? Ja ja Tío lo sabía Bueno Es decir Ahora lo sé Andain me ha dicho Ehm Aléjate de ese humano Así que bueno Ehm Supongo que eso nos hace enemigos O algo así Pero eso no me da de pena Ey Di algo mezquino Para que pueda odiarte Por favor No Ey ¿Qué? ¿Tengo que hacerlo yo? Pues allá voy Ey O Odio tus entrañas Tío Vaya pardillo estoy hecho Me Me voy a casa No Se va a caer Ey Ey Espera Socorro He tropezado Ay Tenemos a Andain ahí Vamos a ayudarlo Vamos a ayudarlo Ey Ey Colegi Si Si Quieres hacer daño a mi amigo Vas a tener que Vértelas conmigo Se ha ido Ey Me ha salvado el pellejo Supongo que ser enemigo Solo era un pensamiento bonito Ja ja En su lugar tendremos que ser amigos Tío Realmente debería irme a casa Apuesto a que mis padres Están preocupadísimos por mi Nos vemos Colegi Fue capaz de Hacerle frente a su A su ídola Prácticamente Por eso Por Por nosotros Porque le ayudamos Que bonito ¿Cómo está nuestro estatus? Ay Nueve de veinte Te comes el quiche Tus peces se han rellenado Siete 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 almas humanas Y el rey Asgore se convertirá en un dios Seis Esas son las que hemos reunido hasta ahora ¿Entiendes? A través de tu séptima y última alma Este mundo será transformado Primero, sin embargo Como costumbre hacia aquellos que llegas tan lejos Te contaré la trágica historia de nuestra gente Todo empezó hace mucho No ¿Sabes qué? A tomar por saco ¿Por qué te lo contaría? Si estás a punto de morir ¡Nyaaah! ¡Tú! Estás en medio de los sueños y esperanzas de todo el mundo Los libros de historia de Alphys me hacían creer que molabas Con esos robots gigantes y espadachines floridos Pero tú No eres más que un cobarde Escondiéndote detrás de ese niño para que pudieras volver a huir Por no mencionar ese rollo de buenazo que te traías ¡Oh! Abrazar extraños al azar marca mucha diferencia ¿Sabes qué sería de más valor para todos? ¡Que estuvieses muerto! Así es humano Tu continua existencia es un crimen Tu vida es lo único que se interpone entre nosotros y la libertad Ahora mismo Siento los corazones de todos latiendo juntos Hemos estado esperando todas nuestras vidas por este momento Pero no estamos nerviosos en absoluto Cuando todos ponen sus corazones en ello No pueden perder Ahora humano Acabemos con esto Aquí y ahora Te demostraré lo determinados que los monstruos podemos ser Da un paso adelante cuando estés listo ¡Muajajaja! Sí, definitivamente vamos a grabar antes de pelear El viento aúlla Estás lleno de determinación Arena de Andain Pues ya está ¡Basta de huir! ¡Allá voy! ¡En guardia! Andain ataca Pues nosotros no Ataque 50 Defensa 20 La heroína que nunca se rinde Mientras seas verde no puedes escapar A menos que aprendas a enfrentarte al peligro No aguantarás ni un segundo contra mí No aguantarás ni un segundo contra mí Andain se pasa el dedo por el cuello Ah, o sea que No quiere Implorar o desafiar Creo que lo mejor va a ser perdonarla No está mal ¿Y qué te parece esto? Andain destelló una sonrisa amenazante Hace años que soñamos con un final feliz Se encumbra de forma amenazante Y ahora la luz del sol está casi a nuestro alcance Esas son las lanzas No dejaré que nos lo arrebates Andain piensa en sus amigos Y aporre al suelo con sus puños ¡Nah, basta de calentar! ¡Uh, uh, uh! Sí, no, puedo creerlo ¡No! Ahí me podía mover Andain sujeta su puño en frente de ella Y agita la cabeza ¡Piedad! ¡Ja! No puedo creer que tú quieras perdonarme a mí Ahí en el medio Andain en medio Andain piense en sus amigos Pero incluso si yo te perdonase a ti Oh, cada vez va más rápido Andain sujeta Bien Ningún humano ha pasado nunca por encima de Sgor ¡Uh, ya sabía! Andain señala heroicamente hacia el cielo ¡Sinceramente matarte ahora es un acto de piedad! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh! Andain se encumbra de forma amenazante ¡Uh, no! Esto es mucho Andain brinca impacientemente Así que para de ser tan flexible Por favor, uno fácil ¡No! ¡Uh! ¡Ah! Andain se pasa el dedo por el cuello Nosotros no podemos usar el lustroso muñeco de nieve Sí, creo que lo mejor era escapar ¡No! ¡Esta es la última vez que escapas de mí! No podemos escapar Bueno Alphys me había dicho que los humanos eran determinados ¡Oh! Ahora veo qué quería decir con esto ¡Eh, jeje! Yo también me la creo Pero yo también soy determinada Sí Y no lo dudo ¡Eh, jeje! ¿Qué tal si ponemos a huir? Escapamos Vámonos, vámonos, vámonos ¡Ay! ¡No se alcanza de nuevo! ¡Ah! No escaparás de mí esta vez Entonces No, no Vamos a seguir la misma técnica La verdad Te estoy haciendo un favor Wow, 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 wow Ningún humano ha pasado nunca por encima de Asgore Matarte ahora es un acto de piedad ¡Oh! 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 Andaina hace girar su lanza impacientemente Así que para de ser tan flexible Ay, ¿por qué siempre me... No, ¿de qué diablos están hechos los humanos? Sí, ya era hora de despertarme Sí, la verdad que sí, de despertarme De huir Vámonos Le salen patitas A ver qué tal ¿Qué tal, qué tal, qué tal, qué tal, qué tal Esta es la última vez que escapas de mí Alphys me había dicho que los humanos eran determinados Andain se pasa el dedo por el cuello Ahora veo qué quería decir con eso Eso... Huele a sushi Pero yo también soy determinada A pescado crudo Andain destelló una sonrisa amenazante Determinada a acabar ahora con esto Ahora mismo Ojo Huele a sushi Sí Ahora mismo Eso quiere decir que se está quemando Andain le hace suplex a una roca enorme Solo porque puede Ahora mismo Uh, 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 uh Ja, ja Muere de una vez Maldito mojoso Oho 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 Woohoo Oho Nooo Nooo Si, 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 si ah no lo puedo creer, no lo puedo creer me voy de aquí, si, corre, corre, corre ¿como van a ser? ¿hola? ¿que tal estas? estaba pensando, tu y yo y andan deberiamos quedar alguna vez creo que serian grandes amigos quedemos en su casa mas tarde no, que casa ni que casa deja de escapar oh oh muere de una vez maldita macasa oh oh ataque super mortal huyamos, huyamos, si, 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 si ¿que hace Sans? durmiendo menos mal que se distrajo con el no nos podemos mover la armadura como quema pero no puedo rendirme parece seca si, con razón olía a sushi si un pez jejeje es un enfriador de agua ¿tomas un vaso de agua? si, has tomado un vaso de agua le das el agua a andan a pesar de que te quería matar si jejeje no entendio nada 8 de vida ¿que te parece? a ver si nosotros nos podemos tomar uno ¿te deshaces del agua? no ¿porque? la quiero tomar yo el vaso de agua ha vuelto al enfriador de agua ah jajaja hey Sans bueno por lo menos distrajo a Andain jejeje que nos persiguiera y alcanzara ¿eh? oh caca 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 tenía mucha sed así que he venido desde Waterfall a por algo de beber si a mi me vendría bien cualquier cosa que me cure sabía ahi está como esto muy bien es hora de dejar gameplay por aquí espero que lo hayan disfrutado y que dice acá ver un laboratorio tan extraño en un lugar como este te llena de determinación y por la duda que no nos vemos buenos días buenas tardes y buenas noches